Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en esta jornada de miércoles 27 de septiembre, en la que se conmemora el Día Internacional del Turismo. Enseguida se lo contamos, antes un avance de los contenidos más destacados en titulares. Seis proyectos empresariales recibirán más de 43.000 euros de ayudas. La Diputación de Cádiz entrega el premio del Día del Turismo a la empresa Booking Facts. El Castillo de San Sebastián acoge la tercera edición del Festival Manga con más de 140 actividades. La recuperación de José María Álvaro más cerca tras un segundo diagnóstico médico en Murcia. Y ahora sí entramos en detalles de esas ayudas de microcréditos, ayudas reembolsables, que van a recibir seis proyectos empresariales. Se trata de una línea de ayudas que concede el Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz. El Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz hará entrega este jueves de las ayudas reembolsables a los seis proyectos que han superado el baremo de la Comisión de Valoración de Subvenciones. Se trata de la primera línea de microcréditos que otorga el IFEV con el objetivo de crear empleo. De los 18 proyectos presentados a esta convocatoria, la Comisión de Valoración estableció que nueve podían acogerse a estas ayudas. Los otros nueve se descartaron por faltar parte de la documentación requerida o por incumplimiento de algunos de los requisitos de las bases. Una vez valorados los proyectos empresariales, la Comisión Coordinadora de Subvenciones emitió un informe de evaluación con la aprobación de los nueve expedientes, aunque finalmente tres declinaron las ayudas reembolsables. El perfil de los proyectos aprobados corresponden en su mayoría a la consolidación empresarial, a los que se destinan 33.326 euros, y uno de creación de empresas que recibirá una cuantía de 10.000 euros. En cuanto a su forma jurídica, cinco proyectos son de autónomos y uno de sociedad limitada. Los microcréditos son ayudas reembolsables que se crearon el pasado mes de abril por el Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz y que se establecen en dos líneas. Una primera destinada a la creación de una nueva empresa e inicio de una actividad empresarial y dirigida a financiar inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha. La segunda para mejora de la competitividad de establecimientos ya existentes a través de inversión en nuevas tecnologías, investigación, diversificación de producción o innovación empresarial. Nos encargamos ahora de una propuesta para que tenga una calle Manolo Cornejo, el chirigotero fallecido este pasado domingo. Amigos, familiares y vecinos de su barrio, tras el fallecimiento del director de Chirigota, se han unido para solicitar al Ayuntamiento de Cádiz que la calle Carraca de Puntales pase a denominarse Manolo Cornejo Don Adolfo. Tras un encuentro informal mantenido en estas últimas horas con la concejala de fiestas María Romay, este círculo de aficionados al que se ha adherido desde un primer momento la Asociación de Vecinos de San Lorenzo del Puntal van a remitir la propuesta al patronato del carnaval para que sea este organismo si apoyara el escrito quien remita la solicitud a la comisión de nomenclator del Ayuntamiento de Cádiz. Nos referimos ahora a un aniversario que se cumple en esta jornada de 27 de septiembre, de 110 años desde que falleciera el alcalde de Cádiz, Fermín Salvochea. Como viene siendo tradicional, la Asociación de Amigos Fermín Salvochea y el Ayuntamiento de Cádiz han realizado hoy una ofrenda floral junto a su tumba en el cementerio de San José. Este miércoles 27 de mayo se cumplen los 110 años de la muerte del que fuera el primer alcalde de Cádiz durante la Primera República, Fermín Salvochea, una jornada que en su ciudad no pasa desapercibida por el homenaje que le rinde la Asociación de Amigos de Fermín Salvochea y el Ayuntamiento, un tributo que este día ha tenido dos citas en el cementerio de San José, donde descansan sus restos, y otra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. La primera convocatoria ha consistido en la tradicional ofrenda floral ante la lápida situada a la entrada del antiguo Camposanto, un acto que ha contado con la presencia de representantes de la Asociación de Amigos de Fermín Salvochea, el alcalde de Cádiz, José María González, y el teniente de alcalde de Memoria Histórica, Martín Vila. Aquí se ha recordado el valor de la persona y del representante político. Tenemos que tener conciencia que estamos homenajeando al capitano más ilustre y el más importante de nuestra historia, yo lo veo así, de coherencia para defender la república en el sentido revolucionario, como la entendía, la república burguesa que intentó meter San Merón, que fue cuando él ya se hizo anarquista y se decepcionó de la política, porque vio que la república había traicionado realmente los principios revolucionarios por los que él tanto luchó, y no hemos hablado nunca o poco, hemos hablado de su vida en el presidio, como este hombre vivió en los presidios, como se entregó también a sus compañeros, el dinero que le venía lo repartía. Fue uno de esos hombres y yo creo que en la política actual es un valor profundamente revolucionario, siempre que tengo oportunidad, lo digo, un hombre honesto, un hombre que hizo lo que dijo y dijo lo que hizo, y eso, desgraciadamente, las personas que detentamos cargos de representación pública no suele ser uno de los comunes denominadores. Ya por la tarde, en la sede consistorial, el Salón de Plenos ha acogido el acto de entrega al Ayuntamiento de la Ruta de Fermín Salvochea por parte de la asociación. Recordar que hace justo un año se colocaban las dos últimas placas de este recorrido, en el Paseo del Vendaval, en la Cárcer Real, hoy Casa de Iberoamérica, donde Salvochea estuvo preso, y en la puerta del Ayuntamiento que rigió, en la Plaza de San Juan de Dios. Una ruta que en total se compone de ocho puntos, entre los que se encuentran la Plaza de las Viudas, el Colegio de San Felipe y la Plaza de Candelaria. Hablamos ahora de promoción porque en esta jornada de 27 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Turismo. Coincidiendo con esta jornada, la Diputación de Cádiz ha premiado el trabajo de la empresa Booking Facts en este Día Internacional. Desde el lado menos conocido del turismo, el marketing digital y la tecnología, la empresa jerezana Booking Facts lleva trabajando más de 15 años desde la provincia para todo el mundo. Ahora, y a pesar de ese esfuerzo casi desconocido para la opinión pública, pero muy necesario, la Diputación de Cádiz ha querido premiar el trabajo de esta compañía en el Día Mundial del Turismo. La presidenta de la institución, Irene García, ha reconocido la labor del equipo de Booking Facts y su compromiso con la provincia y su turismo. Es el mejor ejemplo donde hoy queremos escenificar el reconocimiento de la institución provincial a la iniciativa privada, de la cual hay que ir de la mano para seguir combatiendo, sobre todo en los momentos de estacionalidad, de nuestro turismo, teniendo muy de cerca que estamos ante una industria muy potente que afortunadamente sigue dando buenas muestras, que goza de muy buena salud. Antonio Mariscal, CEO de Booking Facts, ha mostrado su orgullo ante la entrega de este galardón. Mariscal ha recordado lo complejo de poner en marcha esta empresa tecnológica, que sirve como puente entre la producción y la comercialización tradicional de viajes y las nuevas formas de consumo digital, como las APPs, redes sociales y economía colaborativa. Somos una empresa de tecnología turística, somos el lado oscuro de la industria, pero sin embargo, estando en el lado oscuro se están decidiendo muchísimas cosas a base de algoritmos y el que controla los algoritmos y el que controla la tecnología es el que está decidiendo nuestro futuro como destino. Es decir, en Cádiz son muchas empresas, estamos trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial, de la robótica. Este premio reconoce cada año a una persona o entidad que se hayan distinguido en su trayectoria por su labor en favor del turismo en la provincia. Booking Facts, además del trabajo en España, está presente en países como Italia, Portugal y Latinoamérica, con plataformas específicas para esos mercados. Otras actividades con motivo de este Día Internacional del Turismo, las organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz, con actos en toda la ciudad. Entre las más demandadas, las visitas guiadas a puertas de tierra, la ruta arqueológica guiada al yacimiento Gadir, la visita guiada al interior del Ayuntamiento de Cádiz o por el Centro Histórico y los paseos gratuitos en el autobús turístico. Con estas actuaciones, que cada año se ponen en marcha, se pretende promocionar los atractivos culturales y patrimoniales que la capital ofrece a los visitantes en estas fechas. Asimismo, se facilita el conocimiento de la ciudad y el acceso a edificios monumentales para todos los públicos, con motivo de la celebración de este Día Mundial del Turismo. En Crónica Política nos ocupamos ahora de las críticas del Partido Popular, que considera que los anuncios realizados por la Junta de Andalucía en materia de vivienda son insuficientes. Su secretario, la Ejecutiva Provincial, ha denunciado el escaso nivel inversor de la Administración Autonómica en materia de vivienda. El secretario provincial del Partido Popular en Cádiz, Antonio Saldaña, ha criticado la falta de inversión para las ayudas a la rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores por parte del Gobierno autonómico. Saldaña ha recordado que el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía anunció la concesión de subvenciones en 67 comunidades de la provincia, 30 de ellas en la capital. El dirigente popular ha anunciado que estas acciones, vendidas como propias por la Junta, están financiadas en realidad al 100% por el Gobierno de España. La participación de la financiación y la subvención de la Junta de Andalucía es cero y la financiación por la Administración del Estado es el 100%. No lo dice el PP, sino que lo dice el propio boletín oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, estos no son opiniones, sino que son hechos constatables. El Partido Popular ha solicitado en el Parlamento la aclaración de la financiación que realmente realiza la Junta. Además, Antonio Saldaña ha señalado que el Gobierno andaluz ha perdido 77 millones de euros destinados a alquiler y rehabilitación e instalación de ascensores en toda Andalucía. Ha perdido la Junta de Andalucía 77 millones de euros en toda Andalucía destinados al alquiler y rehabilitación de instalación y a instalación de ascensores. Es decir, el dinero que le da el Gobierno de España, la Junta no lo ha empleado bien y se han perdido 77 millones de euros. Por otra parte, el secretario provincial del Partido Popular ha presentado la nueva figura del defensor del afiliado puesto en marcha tras la decisión en el 16º Congreso del PP. Juan Ibañez Aro será el encargado de representar a los militantes ante la estructura del partido y mejorar así la comunicación interna de la formación popular. Continuamos en Crónica Política. Podemos denuncia los puntos negros de la sanidad en la provincia de Cádiz. La formación morada ha anunciado también preguntas al Gobierno de la Junta de Andalucía acerca del plan de integración de menores inmigrantes. Podemos ha denunciado los puntos negros de la sanidad en la provincia de Cádiz. Así, el coordinador del equipo provincial ha señalado que todas las comarcas sufren la nefasta gestión del SAS. La formación morada propone blindar la sanidad andaluza con la cláusula solo del 7% del PIB. Asimismo, lamentan los recortes del Partido Socialista en este área y del PP en el Gobierno central. El papel de la Junta de Andalucía en este servicio está siendo un papel nefasto. Parece que el Gobierno de Susana Díaz, y especialmente la provincia de Cádiz también, se ha tomado unas vacaciones que empiezan ya a durar más de la mitad de la legislatura, y es que no están gobernando. Esto es una situación que se está viendo con que cada vez más gente está saliendo a la calle a defender la sanidad. Por su parte, Libertad Benitez, parlamentaria andaluza, ha criticado un inicio de curso escolar donde los alumnos sordos carecen de intérpretes en los centros públicos. Por ello, desde Podemos, registrarán una pregunta en el Parlamento andaluz para conocer por qué sigue este colectivo privatizado. Estos trabajadores están fijos, discontinuos, empiezan a trabajar en septiembre y terminan en junio. Perciben salarios muy bajos, cada año la Consejería de Educación es algo que no entendemos. Se presupuesta lo mismo, pero cada año tienen menos horas de trabajo y hay menos trabajadores. No entendemos si aquí los beneficios se los está llevando la empresa privada. En otro orden de cosas, Benitez ha insistido en la situación que viven los jóvenes migrantes en Andalucía tras la llegada del último barco en el que había en torno a 20 menores y asegura que los centros de acogidas están desbordados, que falta un plan de integración y se deja totalmente desamparados a los jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad. Por último, la parlamentaria andaluza ha anunciado que solicitará información a la Junta de Andalucía para conocer su política. Una veintena de agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Cádiz se han puesto esta mañana rumbo a Cataluña. Aplausos y banderas de España en la despedida ciudadana al operativo de Policía Nacional de Cádiz que participa en el dispositivo de seguridad del referéndum catalán de este 1 de octubre. Decenas de personas se concentraron esta mañana a las puertas de la Comisaría Provincial para despedir a los agentes de Policía Nacional. El dispositivo de refuerzo de seguridad enviado desde Cádiz está compuesto por 18 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional y cuatro vehículos de la UPR. La caravana partía a las 10 de esta mañana con vítores y aplausos. Estos efectivos se sumarán al dispositivo organizado por el Ministerio de Interior para este fin de semana en Cataluña. Los sindicatos han anunciado hoy las movilizaciones que se preparan por parte de los pensionistas que se movilizarán con una marcha a Madrid contra el recorte de sus pensiones. Entre los próximos 30 de septiembre y el 10 de octubre están llamados a esta protesta que culminará con una asamblea en la madrileña Puerta del Sol. Los jubilados de Cádiz en pie de guerra contra el recorte de las pensiones tras la reforma laboral del Gobierno Central están llamados a una marcha hasta Madrid entre los próximos 30 de septiembre y el 10 de octubre para la celebración de una asamblea con el resto de compañeros convocados por comisiones obreras y UGT a nivel nacional en la Puerta del Sol. Antes, a nivel andaluz, se celebrará una protesta con una marcha en Sevilla el día 2 de octubre desde el aeropuerto de San Pablo o la estación de Santa Justa hasta el ayuntamiento de la capital hispalense donde está previsto encuentro con el alcalde. Acudiremos a apoyar la marcha el día 2 de octubre a Sevilla acompañando a las compañeras y compañeros que vienen desde Córdoba. Los jubilados y jubiladas pensionistas de este país se echan a la carretera para defender las pensiones que son de todos. Las pensiones que todos sabemos es un pilar básico de nuestro estado del bienestar está en cuestión hoy en día, está en riesgo y desde el año 2013 que entró en vigor la reforma que unilateralmente impulsó el Gobierno del Partido Popular están perdiendo poder adquisitivo día tras día. UGT y comisiones obreras han llamado la atención sobre la bajada sufrida en el poder adquisitivo de los pensionistas que continuará descendiendo cada cinco años en un 5% teniendo en cuenta que el 50% de los jubilados en España cobran mensualmente por debajo del salario mínimo interprofesional. En 2019 empieza a recortarse las pensiones un 5% y que a los cinco años va a haber un 5% menos en cada una de las pensiones que surjan nuevas y las antiguas también. Es decir, como vamos a vivir más tiempo, pues nos recortan las pensiones. Es decir, que en el momento en que necesitamos más dinero porque tenemos más achaques resulta que se nos acortan las pensiones. Trasladar a la opinión pública que se implique en el tema de pensiones. Las pensiones no es solo y exclusivamente el presente, sino mirar al futuro. La provincia cuenta a fecha 1 de agosto con 215.225 pensionistas que cobran de media 923,68 euros al mes, la mayor de las pensiones a nivel andaluz, siendo la media de la provincia de Almería la más baja con 746 euros. El sector de las ambulancias anuncia movilizaciones laborales. Los representantes sindicales denuncian el inmovilismo de la patronal en la negociación del convenio colectivo. Los comités de empresa del transporte sanitario en la provincia anuncian movilizaciones en un calendario aún por definir. Las negociaciones del convenio se han roto tras meses de reuniones, según denuncian por el inmovilismo de la patronal del sector. A través de un comunicado de la Federación de Servicios Públicos, de UGT, aseguran que existe también un malestar con la Delegación de Salud de la Junta a quien le exigen mayor control del cumplimiento de la legalidad en las dotaciones de ambulancia y su personal. Añaden que carecen de información sobre los pliegos de adjudicación del servicio para su próxima licitación. Por la negociación del convenio colectivo y para demandar un mayor control de los pliegos de licitación de la explotación del servicio de ambulancias, convocarán movilizaciones aún por definir. Esta semana han arrancado los actos conmemorativos del 40 aniversario del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Mesas redondas, conferencias, teatro y jornadas de puertas abiertas se van a suceder a lo largo de este próximo trimestre. La Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía ha organizado un completo programa de actos para celebrar, junto a toda la sociedad gaditana, los 40 años de existencia del Hospital de Referencia de la Capital. La presentación del logotipo y cartel conmemorativos de este aniversario supuso el inicio de las actividades. La imagen es obra de Abelino Correa, ganador de un concurso organizado, para elegir el emblema de este 40 aniversario. La organización ha previsto numerosos actos que se celebrarán hasta finales de año. El evento central, el próximo 20 de diciembre, fecha en la que se cumplen los 40 años de apertura del Hospital Puerta del Mar. ¿Se va a hacer difusión? Muy bien, pues... Juan Carlos Jurado ya ejerce como presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. La nueva permanente ha tomado posesión de sus cargos en la Iglesia de Santo Domingo y esta misma noche tiene previsto dar a conocer su primera decisión, la elección del pregonero de la próxima Semana Santa. Ante la Virgen del Rosario, los 14 miembros de la nueva permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías han tomado posesión de sus cargos. Encapazados por Juan Carlos Jurado, comienza una nueva era en la sede de la calle Cobos. Jurado se ha querido rodear de quienes han trabajado con él en los últimos años, como Francisco Muriel y Antonio Gallarín. El primero ha sido designado vicepresidente y Gallarín continúa como secretario del Consejo de Hermandades. El de Fonso Herrera ha jurado su cargo como tesorero y además hará las veces de vicepresidente segundo, un nuevo cargo de la era jurado. Javier Martín Toro también se estrena como asesor jurídico. Este nuevo consejo también presenta la novedad del área de Relaciones Externas, a cargo de Jacinto Plaza y Carmen Maestre. Alicia Ascar y Ramón Medel estarán al frente de la revista Gesemaní. Juventud estará en las manos de Carlos Iglesia y Caridad de la de Juan Ramón Montes. El área de Semana Santa estará bajo la dirección de Muriel y con el trabajo de Jacinto Plaza y Migrangel Peñalver. Y la de las Hermandades de Gloria estará gestionada por Carmen Maestre. Otra novedad es que al fin el Consejo de Hermandades contará con un periodista para llevar el área de comunicación, que estará a cargo de Fernando Díaz. También forma parte de la nueva permanente Mónica Montero, que ayudará en el área de Semana Santa, Juventud y Caridad, y Juan José Pereira. Durante la toma de posesión, el nuevo presidente anunció que su propósito es trabajar para estar no al frente, sino al lado de las cofradías. Tras este acto, este miércoles tienen que tomar la primera decisión importante de los próximos cuatro años, elegir al pregonero de la Semana Santa de 2018. Existen varios nombres encima de la mesa, pero solo uno será el que tenga el privilegio de estar en el atril del Gran Teatro Falla el próximo 18 de marzo. En la crónica deportiva hoy del Cádiz Club de Fútbol, siguen con intensidad los trabajos para preparar el próximo partido ante el Lorca del cuadro amarillo. Hoy hemos conocido que un médico murciano ha certificado el diagnóstico del traumatólogo del Cádiz sobre los lesionados Ancaré, José Mari y Álvaro. El Cádiz sigue entrenando con intensidad, preparando el partido del próximo sábado ante el Lorca. Álvaro Cervera sigue sin poder contar con José Mari, Alvarito García y papá Yancaré, que ayer visitaron en Murcia en compañía del médico de la entidad, Antonio Fernández Cubero, a un reconocido traumatólogo para una segunda opinión, que coincidió con el diagnóstico del galeno gaditano. Los tres futbolistas se ejercitaron al margen de sus compañeros que realizaban el trabajo a las órdenes del equipo técnico dirigido por Cervera. Marcos Mauro llegó al Cádiz sin hacer ruido y se ha convertido en uno de los fijos en la defensa para el técnico. Sí, bueno, nosotros viendo la forma de trabajar y todo eso que estábamos llevando durante la pretemporada y eso siempre nos teníamos fe en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pienso que es una cosa del momento, pero que trabajamos para que las cosas vayan siempre de la mejor manera posible y por ahora está yendo sobre su cauce. El campo Ramón Blanco de las instalaciones deportivas del Rosal donde disputa sus partidos el Cádiz B sigue su proceso de cambio de césped. Este mediodía estaba a punto de colocarse las últimas planchas de Tepes en toda la superficie, teniendo como fecha para poder entrenar la primera plantilla la del próximo martes 3 de octubre. Nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica en una jornada de miércoles en la que hemos tenido prácticamente la primera jornada de tiempo otoñal, aunque nos emocionen en sacar paraguas y ropa de abrigo porque la previsión para las próximas horas nos apunta a un repunte de temperaturas que nos hará meternos de lleno en el tramo final de este veranillo de San Miguel. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos parcialmente cubiertos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del este en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos, que podrían ser localmente fuertes en el campo de Gibraltar con brumas en la campiña. Las temperaturas máximas en ascenso oscilarán entre los 30 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sureste en el interior con levante en el estrecho. En Andalucía habrá precipitaciones en el Mediterráneo más occidental, ocasionalmente acompañadas de tormentas abriéndose claros por la tarde, con nubosidad de evolución en las sierras del interior. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 32 grados de máxima en Córdoba y los 11 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de levante en el Mediterráneo y en el Mar de Alborán y de componente sur en el resto de la región. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Cádiz la próxima edición del Festival Manga de Cádiz que volverá a celebrarse un año más en el Castillo de San Sebastián. Será del 29 de septiembre al 1 de octubre. Tres días para disfrutar de más de un centenar de actividades programadas. Tras el éxito de la pasada edición, el Castillo de San Sebastián vuelve a repetir como escenario para la celebración de la tercera edición del Festival Manga de Cádiz. Así, del 29 de septiembre al 1 de octubre, los interesados tendrán una cita con la cultura y el ocio japonés, repleta de actividades y talleres, y lo mejor de todo, junto al mar. También me gustaría señalar cuáles son los objetivos principales de esta edición. Hacer llegar la cultura japonesa a todos los jóvenes e interesados en ella, por medio de las actividades amenas que atraigan su atención y hacerles pasar un buen rato. Incrementar el asociacionismo y participación juvenil, así como potenciar la función organizativa de los jóvenes en estos eventos. Promover la lectura, el cine, las películas en versión original, los juegos de mesa y otras actividades culturales entre la juventud. En el festival se desarrollarán todo tipo de actividades, como concursos de karaoke o fotografía, cosplay, talleres de dibujo, conferencias, tiendas, proyecciones o performance, así hasta un total de 144. Como ya ocurriera en la pasada edición, los asistentes que lo deseen podrán celebrar su propia boda en el festival, aunque no tendrán carácter oficial. Pero ahí no queda la cosa. Este año, después de la gran acogida de esta propuesta, también podrán llevar a cabo su divorcio friki. Este año hemos incluido los divorcios frikis. Claro, todas las personas que el año pasado se casaran, y no se lo hayan pensado mucho, este año se pueden divorciar si quieren, de forma amistosa, y volverse a casar. Y bueno, las bodas son de temática friki, de Harry Potter, de japonesas, de Naruto, que es un anime de Juego de Tronos y de Jedi, y hay varias, de Star Wars. Un festival que cada año tiene más adeptos. En 2016 pasaron cerca de 16.000 personas por la fortaleza gaditana. Sin lugar a dudas, una cita con la cultura y el ocio japonés, repleta de actividades y talleres, y lo mejor de todo, junto al mar. Pues con esta propuesta original para estos próximos días, concluimos nuestra edición de Noticias Cádiz de hoy, invitándoles, por supuesto, a que sigan en compañía de Onda Cádiz Televisión. A continuación toma el relevo el submarino amarillo, con nuestro compañero Hugo Baca, acompañado hoy por Paco Baena, es jugador del Cádiz. Muchas gracias por estar ahí y hasta mañana.